hola hola mi gente cómo están recibo un cordial saludo le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes esperando que se encuentren bien esta vez le voy a cantar una canción que es para la madrecita pero ahora no es para nuestras madres esta vez es en honor a farruco poco un chavalito de guatemala con 18 añitos con una vida por delante era un chavalito era comediante pero también cantaba canciones y le cantó una canción a su madrecita se la cantó con mucho sentimiento como que él presentía que era la última canción que iba a cantar y yo le pido que le regale las fuerzas y la fortaleza a su familia especialmente a su madrecita porque sabemos de que no es un dolor fácil perder a un hijo pero dios le va a ayudar y le va a regalar esa fuerza y dice así y ahí te va hasta el cielo farruco qué me falta si tengo a mi madre qué me falta si tengo yo ese amparo soy feliz soy feliz soy feliz soy feliz a su lado tengo madre que llora por mí si me salgo a la calle ella me busca me busca si me encuentro en prisión ella me llora una madre que por su hijo implora tengo tengo madre que llora que llora por mí y que Diosito le regale esa fortaleza a su madrecita que llora que llora que llora que llora si me salgo si me salgo a la calle ella me busca si me llora si me encuentro en prisión ella me llora una madre que por su hijo implora tengo tengo madre tengo madre que llora por mí tengo madre que llora que llora por mí ahí les quedo esperando de que les guste y saludito para todos los